El objetivo ya se cumplió, salgamos a presentarnos a su casa, por favor, salgan todos en paz, ya que no la sacan, nos digan más, por favor. La causa se está perdiendo, estamos actuando como el enemigo, a la casa de Luisco, estamos actuando como el enemigo, la causa se está perdiendo. Por favor, que no me escuchen, muchos de ustedes no reconocen, no es Marquillito Payaso. Bueno, Marquillito. Escuchen, el obispo no va a salir, aunque estemos toda la noche. Lo que logramos ahora es histórico, lo que logramos ahora es histórico. Por favor, salgamos de la casa del diablo y protestemos afuera. Marquillito, Marquillito. Marquillito, Marquillito. 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 ¿Por qué no suponemos? ¿Еsto no tiene otro? Dile. ¿Es el viejo? Ah, sí, lo visto. Ah, sí, lo visto. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, a la media! ¡Ándale! ¡Ándale, a la media! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.